Ahora vamos a seguir con la agenda marcada, que es la agenda referida a la situación de caos que vive la justicia y yo insisto, una situación de caos que vive el país. ¿Y por qué es una situación de caos muy compleja? Porque es una situación de caos que tiende a ser de alguna manera disfrazada, camuflada, disimulada. Yo decía hace un ratito, una cosa es cuando existe una verdadera oposición, cuando existe una verdadera confrontación y otra cosa es cuando existen escaramuzas de confrontación. Cuando existen escaramuzas de confrontación, evidentemente el status quo está absolutamente asegurado y hoy lo que se vive en el Uruguay es la más perversa escaramuza de confrontación. En realidad, como tantas veces lo digo en esta audición, existe un poder único, existe lo que nosotros llamamos el nuevo orden mundial, que tiene diferentes alternancias, pero que en el fondo son exactamente en lo estructural lo mismo. Y eso es terriblemente perverso, porque por ejemplo, ayer tuvimos un acto que intentó mostrar, escenificar una suerte de oposición con determinado tipo de reivindicaciones, pero en el fondo, si nosotros analizamos el acto de ayer, fue un acto oficialista, de ratificación de la política que lleva adelante el gobierno con algunas excepcionalidades, pidiéndole la profundización de determinada política que obviamente se sabe de antemano. Y ahí está, si se quiere, la deslealtad intelectual. Cuando se le pide a un gobierno que tiene compromisos estructurales, que profundice políticas que se sabe perfectamente bien, que no lo puede hacer, porque para hacerlo tiene que modificar las estructuras, tiene que modificar los compromisos internacionales, y entonces es absolutamente demagógico pedírselo al gobierno. Yo llamo las cosas por su nombre, no admito la demagogia, y si es un panorama escéptico como el que vamos a dar ahora de la situación del sistema judicial, las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. El sistema judicial uruguayo está en una situación de caos, y se avecina en tiempos peores. Yo solamente, y antes de darle la palabra al doctor Enrique Viana, que nos acompaña, quiero decirles lo siguiente. Estuve el viernes 28 de abril en la visita de cárceles de uno de los campos de concentración más terribles que tiene el Uruguay, que es la cárcel de Las Rosas, allí cerca de San Carlos. Está cuestionado por los organismos internacionales de derechos humanos, el actual relator para la tortura, el señor Nox, acaba de poner de manifiesto estas características que tiene el establecimiento carcelario, donde se violan sistemáticamente y en forma grave los derechos humanos de los reclusos. Y allí fueron en visita de cárceles dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Martínez y el doctor Uní. No se dignaron, amigos, no se dignaron recorrer las instalaciones de la cárcel. No se dignaron preguntarle a cada uno de los presos que desfiló ante su presencia en el acto de clemencia soberana, que es el acto de visita de cárceles, como padecían la reclusión en ese campo de la muerte del gobierno frenteamplista. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, en forma cómplice, permite, viabiliza el terrorismo de Estado por comisión que llevan adelante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y que jurídicamente, penalmente, conforme a la doctrina establecida por el actual ministro del Tribunal, Luis Charles, y la actual integrante del Instituto de Derechos Humanos, Mirta Yance, cuando era fiscal, es responsabilidad directa del doctor Vázquez estos crímenes de lesa humanidad que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no quisieron ver. Ahora bien, extraigamos las consecuencias de ello. Cuando vivimos en un país que la Suprema Corte de Justicia, el órgano máximo jurisdiccional, adopta este tipo de conducta cómplice frente a crímenes de lesa humanidad cometidas por el poder ejecutivo, esto se llama caos. Esto se llama caos. Y no llamar a esto caos es encubrir la verdadera y grave naturaleza del problema. Y aquí las cosas se llaman por su nombre. Porque, cuidado, nadie está libre de caer preso en las rosas. No hay patente de que usted, por cualquier desenlace de la vida, pueda terminar en esos campos de la muerte. Esto no se trata de decir, ah, son los delincuentes y por lo tanto podemos violar los derechos humanos de los delincuentes. No. Cualquiera de nosotros puede terminar en lo que el comisionado parlamentario llamó agujero negro. Agujero negro. Es decir, una situación de limbo al margen del Estado de Derecho, al margen de las garantías constitucionales, al margen de los compromisos internacionales de protección de los derechos humanos. Eso se llama caos. Que, claro, la partidocracia los encubre. Y quienes no integramos la partidocracia, tratamos con una cuota de riesgo enorme, una cuota de riesgo enorme, denunciar y luchar por ellas. Esta misma Suprema Corte de Justicia, esta misma Suprema Corte de Justicia, que cuando se trató de defender el bolsillo de sus ministros, pactó con el Poder Ejecutivo y homologó ese pacto, ese acuerdo económico con el Poder Ejecutivo, violador de los derechos humanos, mediante una ley absolutamente inconstitucional. Y yo, como doctor en leyes y ciencias sociales, como hombre de derecho, digo, cuando la propia institución, suprema y referente en materia jurídica, se encarga, por razones económicas, de convalidar y acceder incluso a leyes que no son leyes, que tienen apariencia formal de leyes, pero que no son leyes, que son flagrantemente inconstitucionales, según la jurisprudencia que esa misma Suprema Corte de Justicia estableció en otro caso, que no le tocaba el bolsillo, tengo que referir a esa situación como una situación de caos jurídico institucional. Caos jurídico institucional. No será la situación que vive Somalía o la situación que vive Haití, pero para lo que fue el Uruguay, ¿verdad? Para la historia del Uruguay, lo que vivimos actualmente es una situación nefasta y caótica, y quien no la refiera, quien no la visualice como nefasta y caótica, o no sabe nada de historia, o es miope para analizar la actual realidad del Uruguay. Esta misma Suprema Corte de Justicia que incurre en estos hechos, es la que, por ejemplo, a los actuarios que dignamente están luchando, por sus reivindicaciones, que han apelado a mecanismos gremiales, constitucionales, esta Suprema Corte de Justicia ha utilizado la metodología de la presión económica indebida, presión económica indebida, amenazando con quitarle el 40% de los ingresos a los actuarios, si no deponían las medidas gremiales. Adviertan ustedes la situación de agravio al Estado de Derecho, cuando el órgano que debe cuidar la Constitución, que debe cuidar el Estado de Derecho, utiliza la presión económica indebida para quebrar una actitud gremial, para despojar a los actuarios de sus legítimos derechos salariales. Y al mismo tiempo, paradójicamente, cuando se trató de su bolsillo, pactar con el Poder Ejecutivo y utilizar a la ley en forma inconstitucional, agraviando a la Constitución, desoyendo a la Constitución, los ministros de la Suprema Corte de Justicia homologar ese acuerdo y apelar a la ley, una ley que vuelva a repetir, agravia a la Constitución. No queda allí la situación. Tenemos, por supuesto, la otra, la de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, en la que los funcionarios judiciales tienen el derecho de cobrar sus sueldos que no han sido pagados hasta el momento conforme a lo que establecía la ley. Es decir, el Estado le está virdando los derechos a los funcionarios judiciales y saca una ley inconstitucional, le da formato de ley a una suerte de apropiación indebida, es decir, una suerte de conducta criminal también cometida por el Poder Ejecutivo para poder dilatar el pago, perdón, de rubros salariales, rubros que se necesitan para vivir dignamente. Claro, porque los funcionarios judiciales no tienen empresas de salud de donde puedan sacar dinero en abundancia para tener una vida cómoda. No, no tienen ese tipo de situaciones que tienen otros, como por ejemplo, el propio Presidente de la República. Eso muestra, bueno, la forma en que procede este Poder Ejecutivo. Y la forma en que procede este Poder Ejecutivo aceptada en forma cómplice por la Suprema Corte de Justicia es ilegal, es absolutamente ilegal, es inconstitucional. Y por lo tanto, si tenemos una Suprema Corte de Justicia que actúa violando a la Constitución, si tenemos un Poder Ejecutivo que actúa en forma criminal, avasallando los derechos humanos de los que están presos y de los que están libres, porque, amigos, ustedes saben perfectamente bien cuál es el clima de inseguridad que se vive en el país. Permítanme describirle, patrulleros que van a atender una situación urgente en el barrio Colón, donde yo estudié, a apenas unos metros del Liceo Número 9, donde yo hice preparatorio, y son lisa y llanamente apedreados, ¿verdad? Se tienen que ir, tiene que huir, tiene que huir la policía, perder revólveres y perder chalecos. Bueno, yo no sé qué más se precisa para hablar de una situación de caos. Frente a esa situación, amigos, eso se llama violación de los derechos humanos de los ciudadanos por omisión, omisión de cumplir con el artículo 168, numeral primero de la Constitución. Pero si se pormenoriza el estudio, como lo va a hacer el doctor Viana, vamos a tener un sinnúmero de detalles que agravan la situación. Por eso le doy la bienvenida y paso a escucharte, Enrique, en tu disertación. Buen día, Gustavo. Sí, yo escuchándote venía pensando en lo siguiente. Cuando uno está en una situación de caos, es muy difícil organizar el caos, es decir, incluso organizarlo para describirlo y explicarlo. La situación de caos significa eso, anarquía, anarquía de una cantidad de situaciones. Quizás, y eso es lo que hace un poco la diferencia, es una anarquía muy especial, porque es una anarquía organizada, es aquello que hablaba en algún momento aquel sociólogo Ulrich Beck, sobre formas de desorganización deliberada, que buscan justamente afligir a las personas, hacer que las personas estén preocupadas por una cantidad de temas muy concretos, muy puntuales, y no puedan ver el horizonte en cuanto a cuáles son los verdaderos problemas. Yo te voy a enumerar algunas situaciones que yo traje aquí, incluso con los recortes de diario y algunas otras informaciones. Por ejemplo, en el búsqueda de este 27 de abril surge la noticia, hasta en cierta medida agraviante para los fiscales, ¿no? Fiscales se asesoran sobre sus derechos frente a los sumamente frecuentes pedidos de información del jerarca del organismo. Que un fiscal se tenga que asesorar para saber cuáles son sus derechos parece una cosa bastante ilógica, ¿no? Sobre todo cuando se trata de los derechos en el sentido de, bueno, tengo un contrato de alquiler, ¿cómo hago para hacer valer ese contrato de alquiler? ¿Me quieren desalojar? No, se trata de los derechos funcionales, que más que derechos son deberes, además. Los fiscales no tienen solo derechos, sino que tienen deberes-poderes o poderes-deberes para actuar, que hacen a la esencia de su función. Es un poco aquello en Casa de Herrero cuchillo de palo, es casi una confesión de ese tipo. Pero además, ¿por qué se buscan asesorar? Porque se les está violando la independencia. Entonces, cuando la asociación de fiscales sale a buscar asesoramiento de por qué les están pidiendo tan frecuentemente a los fiscales, lo cual es cierto, pedidos de informe, sumarios, separaciones del cargo, desplazamientos de la materia en función de cómo vienen ejerciendo la materia, y aquí me involucro personalmente, pero no es el único caso, tú has referido muchas veces, por ejemplo, un caso que es sumamente ofensivo, como es el caso del doctor Daniel Gutiérrez, el fiscal civil más antiguo del país, que fue desplazado por decir que la ley de creación de la Fiscalía General viola la independencia de los fiscales. Y es inconstitucional. Y es inconstitucional. Y decirlo como fiscal de corte, subrogante, y bueno, bastó que dijera eso para que fuera trasladado a ejercer funciones en materia de violencia doméstica. O sea que, macana hablar de que me piden muy seguido informe. A mí me vienen pidiendo informes muy seguidos desde allá, desde el año 2003, 2004, ¿no? Nunca se preocupó la asociación de fiscales por esos pedidos. Bueno, está bien, yo no integro la asociación de fiscales, gracias a Dios. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente, esto es síntoma, un síntoma del caos, ¿no? Cuando los fiscales tienen que pedir asesoramiento porque les están violando la independencia técnica. Cuando los fiscales no se dan cuenta que ha habido por lo menos dos leyes que violaron la independencia de los fiscales. La creación del servicio descentralizado y luego la ley más reciente de ahora de enero de este año por la cual se somete a los fiscales directamente a instrucciones de parte de la Fiscalía General. Se los convierte, se los pasa, se dejan de ser fiscales letrados de la República para pasar a un sistema de fiscal general y fiscales delegados. Eso no alarma, alarma que les pidan informes. Bueno, a mí me indigna mucho este tipo de manifestaciones de la asociación de fiscales. Me indigna mucho porque creo que hay gente valiosa dentro de la asociación de fiscales, pero con estas manifestaciones realmente a mí me dan vergüenza ajena. Te agrego otros elementos. La propia asociación de fiscales está apurada por contratar un seguro de responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que ahora sí van a ser responsables, como si antes no fueran responsables de su conducta y eventualmente van a poder tener que indemnizar por sus errores en el cumplimiento de la función. Entonces, hoy salen desesperadamente a correr detrás de un seguro profesional que va a significar inevitablemente ser pago del bolsillo de cada uno de los fiscales, con lo cual es una reducción de sus ingresos sin lugar a dudas. Están preocupados también, la asociación de fiscales está preocupada por el nuevo código del proceso penal. Pero caramba, la ley hace dos años ya que se aprobó, dos años y medio que se aprobó, se le han introducido modificaciones y recién ahora, a diez días, a pocos días de su entrada en vigencia, se empiezan a preocupar porque dice que hay cosas que no están bien previstas, que no están, que no, que no, que les da mucha inseguridad en el trabajo. ¿No será que se empiezan a preocupar por lo que nosotros hemos dicho tantas veces, Gustavo, que se convierte a los fiscales en amanuenses del poder de turno? ¿No será que están preocupados porque van a tener que ir a trabajar a las comisarías? Donde el que manda, es una cosa sumamente obvia, es el que lleva el revólver al cinto, salvo que algunos fiscales lleven el revólver al cinto, hay algún fiscal que sí ya lleva el revólver al cinto, y bueno, ahí se verá cuál es el revólver más largo, cuál es el más potente en todo caso. ¿Será que les empieza a preocupar a los fiscales lo que les recomendaron los fiscales norteamericanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los fiscales colombianos, los fiscales chilenos, tienen que pactar en un 80% de los asuntos porque si no, van al colapso, al caos, a partir del 16 de julio de este año? ¿Será que se dan cuenta que cuando se pacta se coloca el fiscal en un plano de igualdad con el individuo que ha eventualmente cometido un delito y que cuando se pacta y se pone en esa mesa de transacción y de pacto, delitos, pena, principio de legalidad, delaciones, confesiones, entregas de dinero, alguien puede empezar a sospechar, la ciudadanía puede empezar a sospechar que no solo se pacta por arriba de la mesa sino que también se pacta por debajo de la mesa? ¿No será que introducir este tema que supone la privatización, la mcdonaldización de la justicia supone entrar en el barro? ¿No será que cuando a los fiscales se les dice que tienen que defender a las víctimas aparezcan defendiendo alguna corporación nacional o internacional? ¿No será republicano? ¿No será que eso va contra el concepto de república? ¿No será que eso va contra el concepto de derecho público y que el derecho penal deja de ser un derecho público para ser un derecho de transacción, un derecho privado y que eso es inconstitucional como bien tú reafirmabas hace un rato respecto de otras normas? Bueno, yo creo que mis colegas se están dando cuenta que estamos en el caos, lo mismo que tú referías. Ahora, había que haberlo advertido mucho antes porque un fiscal no tiene el perdón de no conocer el derecho. No, no lo tiene. Máximo Enrique, cuando tú en mayor medida que yo has hecho una prédica además fundamentada en Jundiosa de todos estos elementos de carácter fácticos y técnicos que estás poniendo de manifiesto, es decir, no les puede sorprender. No, no les puede sorprender. A ver, desde que salió el proyecto tú estás hablando de fiscales en las comisarías. Y ahora, a unos pocos días, los fiscales se dieron cuenta que tenían que ir a la trinchera. A mí muchos colegas me discutían eso hasta hace un año, un año y medio. No, no, a las fiscalías no vamos a ir. A las comisarías. A las comisarías no vamos a ir. Tienen que estar en las comisarías. Me decían, no, el pacto va a ser, o como lo dijo el doctor Pérez Manrique en algún momento. El pacto va a ser una excepción. Violamos la Constitución, el artículo 12 de la Constitución que dice que tiene que haber un juicio y sentencia legal porque en el proceso por pactos no hay juicio, no hay juez y no es juzgado. Todo se hace en un ámbito administrativo. Lo que se le lleva al juez es un acuerdo donde el juez no puede intervenir ni introducirse a ver si ese acuerdo viola o no las normas legales. Eso se corresponde con la realidad. Lo único que tiene que decir el juez es amén. Claro. Para que existe, a ver, vamos a dejarlo bien claro. Enrique, Héctor. Para que el sistema funcione, los yanquis que vinieron, los colombianos, los chilenos, los peruanos, todos fueron contestes en señalar que ese sistema, ¿verdad?, que no es de debido proceso legal como pide nuestra Constitución de la República, tiene que verificarse por lo menos en un 80 o 90%. En un 80 o 90% de los casos. Si no colapsa el sistema. Si no colapsa el sistema porque no se puede llevar todo al juez. Correcto. Todo a hacer pruebas del juez porque los tiempos no van. Las 24 y 48 horas no van. Pero te agrego una cosa, Gustavo. Eso fue introducido en la ley. Sin que nadie diga que fue introducido en la ley. Cuando se establece en la modificación del nuevo código que todavía no entró en vigencia la modificación, que va a volver a ser modificado, pero en una de las modificaciones se estableció el proceso penal abreviado. ¿Qué es el proceso penal abreviado? El proceso por pactos. Y allí se dijo que se puede pactar hasta el límite mínimo de los 6 años de penitenciaria. Hay 4 o 5 delitos que tienen límite mínimo por encima de los 6 años o por encima. El homicidio especialmente agravado, el homicidio muy especialmente agravado, un delito contra la patria y después el secuestro y el copamiento. El resto de los delitos se puede pactar. La rapimia, para que quede claro, la rapimia especialmente agravada se puede pactar. Correcto. Así que entonces, si digamos el techo es la rapimia, prácticamente todos los otros delitos, salvo esto que tú estés mencionando, que son los más excepcionales y además cuantitativamente los menos representativos de la realidad sociocriminal del país, todo se puede pactar. Pero yo quiero insistir en algo, amigos, que ese sistema viola el debido proceso, viola el principio de legalidad. Entonces, que quede claro, la academia uruguaya, esa que está tan preocupada por derogar el artículo 162, que es el freno de los corruptos, esa que hace tantos vericuetos técnicos para fundamentar la derogación del artículo 162, colaboró intelectualmente en la generación de este código, en la adaptación, porque viene del Departamento de Estado, en la adaptación criolla de este código que ultraja, que viola, que manosea, que agravia la Constitución, que agravia los fundamentos filosóficos del sistema republicano democrático. Es decir, desde las universidades, los profesorones están de acuerdo en violarla, se pusieron de acuerdo en violarla. y hay pocas voces como la del doctor Viana y la nuestra que desde hace años que venimos diciendo este código es un código de naturaleza antidemocrático, antirepublicano, porque atenta contra nuestra Constitución, viola y ultraja nuestra Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia de la misma manera que hizo cuando se refirió al bolsillo, avala y sale a hacer propaganda a favor del Código Yankee. Tan es ello así que nosotros en función de esa propaganda que hacía el doctor Pérez Manrique en nuestras inconstitucionales los recusamos. Y esta Corte ya acostumbrada a actuar fuera de la ley sustanció sustanció el recurso ella misma. Vale decir, el recusado se convirtió en juez y parte. Escuchen bien, tenemos una Suprema Corte de Justicia que comete la barbaridad, el ultraje al Estado de Derecho de violar la imparcialidad y convertirse en juez y parte. Este es el caos jurídico que identifica claramente y expone con valentía el doctor Viana y humildemente tengo que decir que el doctor Salles también porque yo en este momento tengo que ir a tramitar asuntos frente a esa propia Corte de Justicia. Y en la visita de cárceles mi alocución defendiendo a mi patrocinado fue precisamente esa. Decirle señores ministros a sus espaldas se violan los derechos humanos. A sus espaldas hay un campo de concentración cara a cara mirándolo a los ojos. Vamos a la pausa y retorna Viana nosotros tenemos un compromiso en el juzgado y por lo tanto tenemos que retirarnos pero Viana va a seguir profundizando en estos temas que están planteados. Bueno amigos continuamos les habla Enrique Viana Gustavo ha tenido que retirarse por razones de trabajo vamos a tratar de simplemente redondear algunos temas previo a eso voy a hacer un paréntesis en estos días acaba de salir con fecha de 29 de abril una noticia en la cual el relator para Naciones Unidas en materia de derechos humanos dice la noticia el señor John Knox se reunió con los principales actores uruguayos encargados de fijar las políticas públicas en asuntos medioambientales y una de las recomendaciones que el señor Knox hizo fue la siguiente la voy a leer textualmente el gobierno uruguayo debería considerar la adopción de un mecanismo nuevo y transversal tal como la creación de la figura del ombudsman del medioambiente quien contaría con autoridad para recibir todos los reclamos ambientales y asegurar que cada uno sea rápidamente evacuado a través de la institución adecuada hay gente que me hizo llegar la noticia y me hizo algunas reflexiones en especial ponderando esta recomendación hecha por este funcionario de Naciones Unidas el señor John Knox a mi me deja perplejo a veces estas cosas porque les voy a explicar lo siguiente los uruguayos ya tienen ombudsman en temas ambientales los ombudsman en temas ambientales están previstos por una iniciativa muy lúcida muy adelantada en el tiempo quizás de un insigne profesor de derecho procesal el doctor Enrique Vescovi uno de los autores del código general del proceso cuando en el año 1989 previo el artículo 42 uno de los redactores del artículo 42 del código general del proceso vigente hasta el día de hoy donde se establece que entre otros individuos quienes tienen que ejercer la representación de los llamados intereses difusos entre ellos la protección del medio ambiente tienen que ser los fiscales es decir desde 1989 los fiscales ejercen esa función que hoy reclama el señor John Knox como una recomendación que se hace al gobierno uruguayo claro nadie le dijo no es culpa del señor John Knox nadie le dijo al señor John Knox que existía este artículo 42 del código general del proceso desde 1989 ¿por qué nadie le dijo que existía este artículo? bueno podrá alguien alegar ignorancia yo creo que en estos temas no se pueden alegar ignorancia más de parte de las autoridades del gobierno con tanto abogado asesorando también al gobierno respectivo no ignorancia no se trata hay algo mucho más profundo mucho más crudo que eso es que realmente hay un propósito una pretensión por hacer desaparecer a esos ombudsman previstos en el código general del proceso a esos defensores de los intereses difusos entre ellos entre tantos el ministerio la protección del medio ambiente y ¿a quién nos estamos refiriendo? estamos refiriendo a los fiscales pero hay una intencionalidad muy cruda por hacer desaparecer a los fiscales civiles por hacer desaparecer la competencia civil de los fiscales y yo les voy a dar simplemente un dato estadístico de 14 fiscales letrados nacionales en lo civil que teníamos aquí con sede en la ciudad de Montevideo yo era uno de ellos hoy tenemos solamente dos fiscales que ya ni siquiera se llaman letrados nacionales sino que se llaman fiscales en lo civil de Montevideo fiscales de Montevideo en lo civil con esto ¿qué les estoy diciendo? que ha habido una intencionalidad manifiesta para que los fiscales no actúen como un solo fiscal venía actuando desde el año 2001 a partir de aquel conocido y triste problema de la contaminación con plomo que hoy aún continúa pues bien ¿cuál ha sido la intención manifiesta refrendada incluso por algún texto jurídico? eliminar eliminar a los fiscales eliminar los ombudsman por eso es que nadie le podía decir caramba señor Knox nos hemos equivocado usted nos está diciendo que tenemos que tener individuos funcionarios públicos que en forma independiente defiendan el medio ambiente y nosotros hemos abolido la independencia de los fiscales y hemos reducido casi a la mínima expresión la posibilidad de que los fiscales actúen en materia de medio ambiente ah y usted sabe señor Knox otra cosa al único fiscal que defendía el medio ambiente que actuaba en materia de protección del medio ambiente no solo del medio ambiente sino también de la república de la soberanía nacional de los derechos de los niños y adolescentes a ese fiscal por hacer eso por defender la república la soberanía nacional los derechos de los niños y adolescentes y por defender el medio ambiente lo sacamos del lugar y lo mandamos a una fiscalía de adolescentes para que haga derecho penal juvenil para que nunca más haga y puede intervenir en materia ambiental obviamente con un mensaje ya más que subliminar al resto de los colegas para que no actúen como venía actuando el fiscal viana porque si no el destino iba a ser el mismo claro eso no se le dijo estoy totalmente seguro al señor Knox no hay nada nuevo debajo del sol yo creo entender como este el tiempo me ha dado para entender el derecho que prácticamente desde aquel código escrito en piedra que era el código de Amuraví de los mandamientos de Moisés y de algunas otras normas o reglas establecidas en la antigüedad nada nuevo hay en materia de derecho fíjese usted que el código de Amuraví ya establecía las sanciones para los actos de corrupción de los gobernantes ya establecía incluso sanciones para los actos de corrupción de los jueces quiere decir que no hay nada nuevo debajo del sol en materia jurídica lo cierto es y ahora sí entrando en lo que nos interesaba de alguna manera compartir con Gustavo en relación a los hechos que ya veníamos mencionando es que las fiscalías están siendo sometidas a una serie de instrucciones dentro de ese anunciado sistema establecido en la ley en las dos leyes que hacíamos referencia la ley de creación del servicio descentralizado la 19.334 y luego en la ley más reciente la 19.483 por las cuales se estableció la ley orgánica la nueva ley orgánica de los fiscales y se lo somete a directivas e instrucciones de ese fiscal general bueno ya acaba de ser dictada como fecha 18 de abril la instrucción administrativa la instrucción general número 1 que refiere a refrendar cuáles son las competencias que se tienen en materia no sancionatoria aquí se hace un invento se inventa una nueva expresión muy común en estos tiempos para de alguna manera no repetir los mismos mandamientos del código de Amurabí o de las doce tablas siempre es bueno elegir nuevas palabritas que se quiere decir con la intervención en materia no sancionatoria la intervención civil y se establecen una serie de reglas algunas basadas en la ley otras llevándose por delante la ley en las cuales se les dice a los fiscales que competencia tienen y que competencia no tienen en materia civil para hablar en un idioma comprensible por todos curiosamente esta instrucción la instrucción número uno viola el principio de legalidad porque en algunos de los pronunciamientos en algunos de los mandatos que se establecen en esta instrucción se llevan por delante la propia ley con lo cual la instrucción caería por o debería caer por ilegítima más aún del punto de vista formal conforme a la última ley orgánica esta instrucción tiene que ser elaborada por un órgano creado llamado Consejo Honorario de las Instrucciones Generales presidido por el fiscal de corte e integrado por el decano de la facultad de derecho el doctor Uriarte por el secretario de la presidencia el doctor Toma por una representante de la asociación de fiscales la doctora Domenech y por un representante de la organización de ONGs el señor Emilio Caputi ellos debieron haber elaborado esta instrucción número uno curiosamente se los convoca para un día así está dicho en la propia instrucción se los convoca para el 26 de abril y ese mismo 26 de abril sale esta extensa instrucción larga tediosa descriptiva en demasía a la que hacíamos referencia con lo cual queda claro que el proceso de elaboración entre el fiscal general la representante de la asociación de fiscales el decano de la facultad de derecho el secretario de la presidencia y el representante de las ONG no fue tal esto fue elaborado directamente por la fiscalía de corte y luego presentado y firmado por unanimidad por todos estos integrantes de este consejo honorario claro ahí se plantea otra circunstancia si el que tiene que elaborar es el consejo honorario como es posible que no elabore el consejo honorario sino que simplemente refrende más aún quien dicta esta resolución aparece siendo el consejo honorario cuando el consejo honorario según la ley no es quien tiene que dictar sino que tiene que elaborar y quien tiene que dictar es el fiscal de corte en fin se viola formalmente nuevamente la ley parece que ya sin asignarse de mucha importancia a la ley en sí misma hemos recibido también otra directiva yo no sé si llamarlo instrucción estoy estudiando a ver si esto es una instrucción o no es una instrucción con fecha 25 de abril en el cual se define como política institucional de la fiscalía de corte de la llamada ahora fiscalía general lo que conocemos habitualmente como la ideología de género es decir la fiscalía de corte adopta para sí una ideología la ideología de género y la hace suya y aprueba una especie de política institucional de plan estratégico de igualdad de género para la fiscalía general de la nación por el periodo 2017 y 2023 le reitero esto es una resolución de fecha 25 de abril que viene la cual viene anexa toda una serie de reglas recomendaciones elaboradas por una unidad de género que esta resolución viene a ratificar voy a extractar simplemente de esta nueva directiva que se le dirige a todos los fiscales una manifestación manifiesto prácticamente que se hace en ese documento anexo aprobado por la fiscalía de corte en ese documento se dice pese a todos los avances en la legislación y en las políticas públicas la sociedad uruguaya se encuentra inmersa en un sistema normativo institucional social y cultural patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres y renglón seguido dice el derecho penal es una institución androcéntrica en la que se fundamenta este sistema patriarcal que tiene manifestaciones sexistas que impiden el acceso a la justicia de las mujeres traduciéndolo a un lenguaje más directo según la fiscalía de corte al refrendar este documento el sistema normativo es decir el derecho nacional es patriarcal y violenta a las mujeres el derecho penal dentro del derecho nacional es una institución androcéntrica patriarcal y sexista yo creo que estas manifestaciones no son propias de un funcionario público jamás pueden serlo el artículo 58 de la constitución dice que los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política e inmediatamente ese mismo artículo 58 prohíbe el proselitismo ¿a qué se refiere con el proselitismo? el proselitismo es aquella acción de ganar prosélitos ¿qué son los prosélitos? son aquellos individuos que se quieren ganar a una doctrina a una ideología bueno señores los funcionarios públicos reitero no están para hacer proselitismo los funcionarios públicos se deben sirven a la nación ese es un precepto fundamental en toda república en toda república los funcionarios tienen que actuar en función de lo que dicen la constitución y la ley y no tienen que actuar en función de lo que algún acto administrativo como esta resolución 214 del 2017 tomando como propia una ideología una fracción del pensamiento humano no la totalidad del pensamiento humano porque la totalidad del pensamiento humano para ser adoptada tiene que ser adoptada por una norma constitucional o por una norma legislativa sino del punto de vista administrativo tomando una fracción de pensamiento como puede ser aún muy respetablemente la llamada ideología del género la adopta como suya sin respaldo normativo y se la impone a los fiscales en una nueva directiva o instrucción en un nuevo acto administrativo por el cual se quiere someter a estos fiscales letrados que han dejado de ser como dice la constitución fiscales letrados de la república para convertirse en fiscales delegados del fiscal general o lo que es peor fiscales delegados del gobierno de turno y de las políticas que por vía fáctica el gobierno de turno quiere imponer a los uruguayos estas dos instrucciones están inmersas en algo mucho más importante todavía que es el advenimiento del nuevo código del proceso penal que se verificará aparentemente ya se está hablando de hacerle nuevas modificaciones cuando nosotros hablamos con Gustavo de caos de improvisación de elementos rudimentarios de mala redacción de las leyes de errores de sintaxis estamos describiendo pequeñas pequeños síntomas de eso que a lo que llamamos el caos el caos que me perdone el amigo Vega en el cual ya nos encontramos no estamos yendo hacia un caos futuro no lamentablemente y me duele decirlo ya estamos en el caos el nuevo código del proceso penal por segunda o tercera vez entonces va a ser modificado si eso no es demostración de incapacidad del punto de vista doctrinario del punto de vista académico del punto de vista legislativo del punto de vista hasta de los propios operadores que a último minuto están reclamando porque se están asustando con las cosas que vienen en ese nuevo código del proceso penal bueno no sé qué otra cosa se puede referir pero en los últimos minutos que nos van quedando yo quiero hacer una referencia de otro corte relacionada con este nuevo código del proceso penal hace pocos días lo pude decir en una charla de gente conocida a la cual nos fuimos invitados cuando la política se coloca por encima del derecho estamos abriendo paso a que la corrupción se convierta en ideología y al mismo tiempo que tarde o temprano la corrupción se convierta en ley yo ya he hecho esta referencia en otras audiciones similares cuando allá en principios de la década del 90 los jueces Falcone y Borsellino fueron asesinados con sendos atentados dinamiteros en Italia la mafia que estaba siendo investigada que estaba siendo investigada en sus relaciones con la política mandó un mensaje muy claro no queremos jueces de instrucción como Falcone y Borsellino que se metan a investigar nuestros negocios con la política no queremos jueces de instrucción porque Falcone y Borsellino eran jueces de instrucción que son los jueces de instrucción son los jueces como los jueces actuales que tienen el poder de ver de instruir de investigar los crímenes que es lo que sucede ese mensaje tuvo un éxito fenomenal porque a partir de ese mensaje casi todos los países con un derecho penal o un derecho procesal penal de origen continental empezaron a cambiar sus sistemas procesales y fueron a lo que nosotros vamos a ir a partir del 16 de julio a un sistema mal llamado proceso penal acusatorio pero en el cual como eje central a los jueces se les quita el poder de instruir es decir del punto de vista de la perspectiva del análisis a través de lo que les pasó a Falcone y Borsellino el mensaje es así no los vamos a matar les vamos a sacar la competencia y se los vamos a dar a otro organismo ¿a qué otro organismo? a una procuraduría general o a una fiscalía general ¿dependiente de quién? ¿del poder judicial? no dependiente del poder del gobierno de turno de la política de turno este mecanismo este nuevo mecanismo que ha sido implantado casi con una suerte de juego de dominó en todo en todo el mundo es demostrativo de que la corrupción ha ganado terreno primero como ideología y luego como ley ¿qué quiere decir esto? que la mejor manera de impedir que existieran jueces como Falcone y Borsellino ya no es cometiendo atentados dinamiteros contra ellos es simplemente de una forma más pacífica concuerdo sacarles la competencia y entregárselo a un fiscal único a un fiscal general o a un procurador general en Argentina en los últimos tiempos es muy fácil percibir esta circunstancia y yo le voy a hacer la siguiente referencia hoy hay una una serie de críticas muy importantes en la fiscalía a las fiscalías actuando en la Argentina porque la Argentina hizo lo siguiente a nivel provincial la Argentina es un estado federal a nivel provincial modificó casi todos los códigos de procedimiento penal yendo a un modelo similar parecido al modelo que nosotros queremos o que nos quieren imponer a partir del 16 de julio un modelo acusatorio un modelo de fiscales sometidos a instrucciones un modelo en el cual no existen los jueces de instrucción cumpliendo con aquel mensaje dado hace tanto tiempo al que hacíamos referencia sin embargo a nivel federal a nivel de los conocidos como delitos federales a nivel de la justicia federal a nivel de los fiscales y jueces federales mantuvo el sistema de los jueces de instrucción mantuvo el proceso inquisitivo acusatorio que dicho sea de paso es el proceso previsto en nuestra constitución en los artículos 15, 16 y 22 nuestro proceso no es acusatorio puro es inquisitivo acusatorio en la Argentina la justicia federal no pudo ser cambiada pese a que la expresidenta siendo presidenta Cristina de Kitchen quiso cambiar el sistema de la justicia federal para que fuera un sistema acusatorio que le permitiera dominar las decisiones del poder judicial los jueces se resistieron los jueces federales le dijeron directa o indirectamente no señora presidenta ese poder no se lo vamos a entregar el poder de instruir los crímenes de corrupción porque esa es parte de la competencia de los jueces federales lo vamos a mantener nosotros los jueces federales vamos a seguir instruyendo vamos a seguir investigando los crímenes no le vamos a dar ese poder a un organismo dependiente de su gobierno eso es lo que ha motivado hoy que nada menos que la señora presidenta de la Argentina esté siendo sometida a diversos procesos a partir de la instrucción y de el seguimiento de esos procesos por esos jueces de instrucción vean ustedes la importancia que tienen entonces y que han tenido los jueces de instrucción la estamos viendo nada más que cruzando el río de la plata cuando la corrupción se vuelve ideología y cuando la corrupción se vuelve ley es muy difícil el regreso y allí entendemos de alguna manera también otra circunstancia hay dos tipos de corrupción y en esto un jurista periodista muy importante como Mariano Grondona supo definir dos tipos de corrupción una es la corrupción individual el cohecho el soborno la coima para decirlo en un lenguaje comprensible y otra es la corrupción como desnaturalización de las instituciones de los poderes y de las instituciones del Estado y en eso hay una expresión que se está usando hoy en la Argentina que a mí me resulta muy elocuente y que quiero dejarla como rasgo final de este pretendido relato en esta audición los argentinos están hablando de lo que se llama los robos para la corona como una nueva forma de corrupción cuando se roba desde el poder para mantenerse en el poder ya no es robar para los bolsillos propios de uno o dos o tres o cuatro o cinco funcionarios públicos sino que es robar a favor de la fracción política en el poder para que esa fracción política en el poder se mantenga en el poder muchas gracias amigos nos estamos viendo en otra oportunidad un beso y un beso un beso un beso un beso